está diciendo que por mi culpa por su culpa su canal se vino abajo y en qué momento le he dicho usted y no me está diciendo que no le dije yo nada de eso yo le estoy diciendo por culpa suya doña martina va a perder ayuda yo cierro y pues bueno yo puedo continuar hago vídeos y todo ya pero si va a perder la ayuda va a perder porque ya nadie la va a grabar o si viene otro y total usted ya 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 está ya está todo ya está adelantado de cómo está usted aquí que a esto vamos aquí de que usted por todo lo que ha hecho por todo el show de verdad que está haciendo por una para tanto de que yo sí soy consciente y sé muy bien aunque usted está haciendo el error y todo todos modos hay que pagarles porque yo no le dije a usted mire a la fuerza que eso y el otro grave no usted estaba haciendo lo que usted hacía lo que usted miraba que hacía y yo solo llegaba a grabar y bueno hay que darle sus 100 quetzales porque todos modos si yo grabo o no pues igual forma aún se cobra si usted mire cuánto me pagaba 50 quetzalitos mire 50 quetzalitos está seguro lo que pasa era de que usted a cada rato mire pisto 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 entonces que le iba a quedar porque usted lo que quería era que él te una quincena entonces si una quincena quería que usted quería en pisto pisto que no hay para comer no hay que acaso yo le decía mire o francisco vaya con aquellas y se van a matar el dinero no y acaso yo le es que eso es igual que lo que diablo hizo diablo se enjaranó allá se enjaranó con el chuchero que vende no sé qué no sé dónde en el campo saber dónde dice que van a jugar eso ni me interesa pero quién llegó a cobrar a mí me llegan a cobrar porque dicen de que yo trabajo que yo les doy trabajo también por eso le puedo pagar yo a él que le puedo pagar yo a él más bien él me tiene que pagar a mí pague 700 de un albañil pagué este 200 que exhalas 200 200 200 200 de eso en el chuchero son 7 8 9 son 9 200 que exhalas más 3500 que se debe allá quién está en deuda o sea si viene a la quincena y usted me dice pues voy a recibir mi pago su sobre va a ir vacío o cree de que yo ah no pues está bien a la otra mire a la otra es que me lo da no puedo por qué porque así van quedando mal yo únicamente hago el favor una vez yo lo que le voy a decir ahorita yo a usted no le debo ahí usted si me mire don francisco mire usted lo que quiere es lavarse las manos suavecito así ves lavarse las manos pero nosotros de verdad estamos diciendo la verdad aquí no le dije mira don francisco venga y que como siempre los vídeos que usted sólo venga a echar penca que es el otro no venga a decir la verdad de todo y eso es lo que estamos haciendo así que usted si usted va a decir de que estoy del otro como dijo en la llamada quien me dijo esa vez en la llamada de que si yo yo no le pagaba usted iba a hablar la verdad de todo qué verdad qué verdad y la verdad de que andaba ya con carmen la verdad de que andaba ya en la milpa quiere que tiene que entonces quiere toda esa verdad entonces esa es la verdad quién más quiere usted dice no hay o bueno si la verdad es que estoy el otro yo estoy diciendo la verdad si acepto y lo acepto muy bien de que hay veces de que a uno por alargar tema o por alargar la serie entre veces digo yo ni a usted se lo digo sino que los patos o a este que anda grabando le digo yo son que la muchacho que en otro vídeo se saca otro vídeo pero de allí yo que sepa que le haya dicho que usted busque una casera yo no me recuerdo o si no usted solito con sus ganas se fue así es verdad entonces que porque usted me viene a decir a quien no no vengo a decirle nada simplemente estoy aclarando lo que usted está haciendo porque usted está me dice no que sí que si usted no me paga que es el otro yo voy a hablar y voy a a decir toda la verdad nunca a un canal si yo no tengo miedo y dígalo muy bien porque por eso yo sé dónde estoy parado yo en la tierra estoy exactamente tenemos los pies bien parados en la tierra no entienden usted vaya si sólo para eso pues yo la verdad no tengo mucho tiempo queremos queremos que usted y yo tablas yo no estoy a contra de usted ni nada pues entonces no yo lo único que le quería aclarar es esto era lo único porque usted era el que decía pues de que esto y el otro es que doña doña martina que el otro está bien sí algo sí le voy a aclarar y se lo voy a aclarar frente al vídeo y por eso le estoy de una vez aquí venga y aquí parece algo esto es una verdad y quiero que me mire a los ojos porque aquí estamos hablando de verdad con qué dinero compró esa pila con qué dinero con mi dinero que dijo él yo voy a comprar la pila que esto y el otro que eso para usted la compró yo le di yo le dije va está bien llévese el crédito que usted la compró está bien usted la compró pero usted me dijo usted va a sacar los vídeos y esto y el otro está bien pero yo le dije usted traiga a una carmen a lavar y se bañan ahí yo le dije con todas las facturas y el otro junto a la factura y usted también la tiene todo lo tiene vaya si no no importa que tenga la factura y si tiene la factura y allí la tiene usted vaya pero quien le dio el dinero que dijo que yo lo gané usted mismo dijo cuánto tienen debudado conmigo casi dos mil que sale de que de tanto que yo no que hago que es el otro entonces si vamos a hablar las cosas aquí claro aquí están las cosas claras porque mire si show que show que es el otro entonces aquí está el show porque mire todo esto yo nunca lo dije nunca que esto pero me cansé porque usted cada vez que me llamaba este me va a dar dinero si o no o si no ya sabe que la info se puede ir qué información es un chantaje cómo quiere que yo diga no no me diga nada que él me va a poner el mal tenga sus tres mil no porque yo no puedo si usted puede yo puede yo pero no es verdad yo yo tengo mis ahorros yo me he ganado mi dinero tengo mis ahorros yo lo sé administrar no le digo que soy tan perfecto porque entre veces se me va un fin de semana me he hecho una mi cerveza y ya va pero yo lo estoy aceptando yo estoy diciendo malo no es si malo para la salud pero al menos uno lo acepta va pues esto yo creo que es de todo mundo yo creo que todos sabemos esto de que un día paramos el caite y que nos llevamos la casa la casa yo en el cementerio no me la voy a llevar pues mi hermano cuando murió no le metieron en su moto en la tumba porque porque nada de yo solo lo vivido porque es lo vivido vaya pero usted viene y ya que quiere sacar piso que estoy en otro entonces quería algo si no le pagó a que él fue aquel no yo y si esto me parece enojado conmigo no es que no estoy enojado simplemente estoy aclarando para entonces que sea claro entonces yo si usted bueno yo según pues pensé de que lo que apagar le iba que apagarlo yo no sé pero yo entonces ahora yo tengo que ir allá con aquel yo no sé cómo sea voy a averiguar ahí es que mire usted no 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 venga de que voy a averiguar de que esto y el otro no porque usted de aquí en la aldea don francisco usted de aquí ha vivido cuantos años tiene de vivir en el jabalí pero tanta multitud casi tan grande el ales hace cuánto vino aquí a los de 2 3 años ya de 3 años yo vine hace 5 años cabal exactos en el 2015 no en el 2015 regresé no en el 2015 regresé y este después me volví a ir en el 18 regresé y cae y conocí a katy vaya pero yo ya había estado y ya me conocí a mí de tres años y no usted me quitaba el pelo de tres años de tres años me vi me trajo mi mamá de tres años me trajo ahí entonces jugando me cuando me trajo después mi tía y no sé quién más me llevaron para la capital otra vez igual yo no sabía nada si a mí me hablan de alguien de allá que por apodos yo ni doy porque porque yo no los conozco pero usted hay de usted ni digamos usted aquí yo conozco aquellos conozco a los de allá a los de acá y es un corto tiempo usted que está viviendo aquí no va a conocer a todos los que andaban ahí usted sabe lo que andaba haciendo y después que no va a sentarme ya tranquilo que porque con tancho voy no si conmigo yo no le dije a usted mire véngase conmigo o yo le dije o lo agarré de la mano véngase conmigo no porque conmigo no iba usted sabía su trato que ya llevaba por ganar dinero a mí me chantajea o no a chantajear a otro bueno vamos entonces porque total va doña martina vamos vamos dejamos esto en claro y ahí sí que pues conmigo si usted y aquí en adelante va a ser seguir haciendo lo mismo yo no sé bien